Bien, seguimos en la transmisión de este proceso electoral 2024. Nos encontramos directamente desde este recinto electoral en el Colegio San Judas Tadeo. Aquí vamos a hablar con la persona a ver qué le parece este proceso, cuáles son sus expectativas y cómo ven todo el panorama. Dale me gusta y comparte este video. Yo soy Farley Rosario y quédate ahí para que esté atento a todas estas incidencias. ¿Cómo usted ve el panorama acá? Bueno, he notado que hay mucho civismo en estas elecciones. Orden. Las personas, mis hijos, por ejemplo, que ya votaron, me han dicho que la mesa todo ha estado normal. Y nada, según el panorama que estoy viendo ahora mismo, que acabo de llegar aquí a San Judas, lo estoy comprobando. ¿Y cuáles son sus expectativas para este proceso electoral? ¿Qué usted espera? Bueno, yo espero que va a ganar el presidente que tenemos, porque la verdad que hemos tenido, él lo ha hecho bien y pienso que ahora son sus cuatro años donde él va a ser el gobierno que él quiere. Ok, pues perfecto. Yo como ciudadano estoy muy conforme. ¿Y cuál es su nombre? Víctor Tavares. ¿Ya ejerció su derecho al voto? Sí, ya ejercí mi derecho al voto, así es. ¿Cómo usted ve el panorama acá? Vemos el panorama de una manera organizada, cosa que nunca se ha visto en elecciones anteriores. Sí, todo bien. ¿Y qué espera de estas elecciones? ¿Cuáles son sus expectativas? Que todo se haga conforme a la ley, conforme a la legislación y nada, Dios sabrá a lo último. ¿Le tomó mucho tiempo acceder a su mesa electoral? No, todo fue de manera rápida, como tal dije anteriormente, todo ha sido de una manera muy organizada y esquematizada. Ok, a dicreción, en la mesa, en la fila, ¿usted vio algún tipo de inclinación política de los ciudadanos que acudieron al votar? No, no, ninguna. Todo fue de manera, como lo había dicho, de manera clara y nada. Bueno, pues perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Amalia Pimentel. ¿Desde qué hora acudió al centro electoral? Llegué hace aproximadamente como 45 minutos o un poquito menos. ¿Algún imprevisto presentado acá en el proceso para acudir a su mesa? No, no, no. Inmediatamente hice mi fila. En menos de cinco minutos ya yo estaba votando. Todo lo veo muy organizado, ha transcurrido muy bien y las personas están cívicamente ejerciendo el derecho al voto. ¿Cuáles son sus expectativas en este proceso electoral? Porque siempre hay muchos comentarios en las redes y demás, otros a favor y unos en contra. Yo pienso, el ambiente que se ve es de que todo va a transcurrir muy bien y sí, como ciudadana dominicana, le exhorto a todos los que están en esta contienda a que acepten lo que decidió la población dominicana, porque eso es lo que fortalece grandemente nuestra democracia. Muy bien, pues perfecto. Dígale adiós a la cámara y enséñale su dedo pintado. Y yo voté. Venga, aquí nos encontramos con José Horacio, diputado por el Distrito Nacional y vicepresidente del partido Oción Democrática. José, ¿cómo tuve el panorama en el día de hoy de la selección? Bueno, en sentido general todo ha transcurrido de manera cívica, de manera ordenada, respecto a las reglas. Sí pudimos ver una denuncia específicamente en el Club Paraíso, donde varias boletas estaban marcadas cuando se la entregaron a los ciudadanos, que dijeron, espérate, esta boleta está marcada y la devolvieron. Eso realmente es algo que debe ser investigado. Si eso llegó así, si eso se marcó en la mesa, eso es quizá alguno de los puntos más graves que hemos visto. Pero aparte de eso, todo está transcurriendo bastante bien y hacemos una exhortación a que todavía hay tiempo para salir a votar, que ahora mismo no hay filas, todo está transcurriendo en orden y es importantísimo no delegar en otros, que otros no decidan por nosotros. Vayamos a votar con convicción, con esperanza, por aquellos candidatos y candidatas que tienen las mejores propuestas para una República Dominicana mejor. El futuro de nuestro país depende de la decisión que tomemos hoy. No la desperdiciemos. Aparte de ese imprevisto, ya ha mencionado, ¿algún otro que nos pueda citar acá frente a la Cámara? Bueno, algunos lugares que iniciaron con retraso, pero eso se pudo subsanar en el camino. Y nada, hacer un llamado a que todo siga como va y que a todo el mundo salga a votar. Pero ya usted ejerció su derecho, su deber. Claro que sí, lo ejercimos esta mañana tempranito en el Club Paraíso. Bueno, pues te invitamos a que le muestre el dedo a la cámara. Aquí está mi dedo índice. En verdad está como débil, pero ahí está marcado. Está marcado, sí. Hola, buenas. ¿Cuál es su nombre? Henry Santana. ¿Desde qué hora acudió al centro a realizar su derecho al voto? Tengo aquí aproximadamente 20 minutos. ¿Y cómo usted ve el panorama, el ambiente? Yo lo veo todo normal, muy bien. Yo le pido a toda la población que acuda a ejercer su derecho al voto y para que tomen su propia decisión y para que la democracia siga en alto en nuestro país. ¿Cuáles son sus expectativas finales ya al terminar el proceso? Bueno, realmente usted se refiere a los candidatos. A los resultados finales. Sí, entiendo que Abinader va a ganar con una suma muy importante. Ok, perfecto. Pues adelante, esperemos los resultados. Muchísimas gracias. Bien, cuidado ahí. Estamos aquí con Carlos Durán, que viene a ejercer su derecho al voto aquí en el Sahuda. ¿Cómo te sientes, Carlos? El deber al voto. A mí me gusta que le sería deberes, porque realmente si uno es un ciudadano responsable, debe venir a votar por el candidato que uno entienda. Por el menos malo, vamos a decirle. Ok, ¿cuáles son tus expectativas para el día de hoy? Mientras sea pacífico y que sea lo que el pueblo quiera, de verdad, que sea ese, que gane de manera pacífica. Lo único que yo quiero que pase es. Ok, ¿cómo tú ves esta inclusión de los jóvenes en la política? Muchos candidatos, jóvenes, aspirando a diferentes puestos políticos. Me gusta, me gusta. Yo creo que teníamos años ya que se subestimaba el poder de las redes sociales. Y hoy en día me he dado cuenta que los políticos ya se dan cuenta de que lo más importante son las redes sociales. Y eso ha venido con la incursión de los jóvenes. Hay varios jóvenes, no quiero mencionar a unos para no dejar a otros, que ya están por diputados, por senadores. Me imagino que en unos cuantos años veremos hasta candidatos a presidente de esa misma camada que viene subiendo con las redes sociales. Y me gusta porque lo veo de una manera más democrática. En la televisión sabemos que para tu sonada, una entrevista, ven y le pagan a alguien y suenan a otro. En las redes sociales es el pueblo el que dice, es el algoritmo que manda. Y algoritmo como es, el que le dan like, el que le dan eso que importa. Entonces, yo entiendo que los jóvenes han cambiado la política, principalmente en la manera de comunicarlo y por dónde se comunica. En la mesa que te tocó ejercer tu deber al voto, ¿viste qué tal transcurrió? ¿Algún incidente que uno pueda decir acá? Mucha fila, compadre, y calor. Mucha fila y calor, pero hay que venir a hacer su deber uno. Ok, ya finalmente, yo quiero que tú le muestres tu dedo pintado a las cámaras. Claro, píntense el dedo. ¿Hasta qué hora, hasta las 5? 5 de la tarde. A ver, vamos a ir a la junta, pero tienen que venir. Claro. 1.24. Y en este recorrido del proceso electoral 2024, ahí estuvimos conversando con los diferentes ciudadanos que vinieron a ejercer su derecho al voto aquí en el San Judas Tadeo. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video. Yo soy Farley Rosario y atento a todas estas incidencias del panorama electoral 2024. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!